1, 2, 3, 4 Malante Tú te crees que todo lo sabes Tú te crees que todo lo sabes Hable de todos los músicos Ya te ve la gente actuando indiferente Ya te ve la gente actuando indiferente ¿Qué? Usted contó que yo estaba diferente Usted contó que yo estaba diferente Usted es un lengüetero Y yo camino de frente Te contó que yo estaba diferente Por eso debería hablar tanta bobería Te contó que yo estaba diferente Hipócrita, hipócrita Dímelo en la cara Pero dímelo de frente Te contó que yo estaba diferente Y como eres un lengüetero Mejor te haces de creer Te contó que yo estaba diferente Oye, dime si es verdad Si es que yo soy diferente Te contó que yo estaba diferente Que nadie, que nadie, que nadie aquí se equivoque De la salsa yo soy el presidente Te contó que yo estaba diferente Para que diga la gente Para que diga la gente Que es la gente que lo siente Te contó que yo estaba diferente Hipócrita, hipócrita Hipócrita, hipócrita Dímelo en la cara Mira, ¿qué quieres ahora? Te contó que yo estaba diferente Te contó que yo estaba diferente Si es que estás hablando mucho Porque pareces una locodora Te contó que yo estaba diferente Oye, ataca Bernie Valenzuela Ahora sí La rumba está buena Ahora sí La rumba está buena Ahora sí La rumba está buena 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 Oye que hablen mal de mí en los alrededores Que hablen los habladores, que critiquen los criticones Y mientras tú me tiras con la caja Yo te tiro los cajones Que hablen los habladores, que critiquen los criticones Que critiquen y que critiquen Y que de envidia se mantique Que hablen los habladores, que critiquen los criticones Yo te tiro los cajones ¡Gracias! No cuentes lo que tú no sabes Oye mira tú no cuentes si no sabes ni la clave Ten cuidado con lo que tú dices Oye que mira pero ten cuidado, pero que mira que ten cuidado ¡Tramposo! No cuentes lo que tú no sabes Aunque la envidia te corroje, de eso mira tengo la llave Ten cuidado con lo que tú dices Pero como eres envidioso, no quieres ver al mundo felices No cuentes lo que tú no sabes Ahora si te digo que el conjunto hoy está muy bien Escucha tenemos el bebé Ten cuidado con lo que tú dices ¡Atenga! 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 ¡Atenga!